Hola, hola mis amores, ya las extrañaba. Antes que nada quiero pedirles disculpas por los días que tenía sin subir videos, pero es que bueno, he estado trabajando en un top secret, en un proyecto secreto desde febrero, pero ya estas últimas semanas de marzo, principio de abril, he tenido muchisimo, muchisimo trabajo con respecto al proyecto porque ya está listo para ser mostrado y el lunes le daré la información con respecto a esto que he estado trabajando durante tantas horas, día y noche, pero que me tiene sumamente emocionada, contenta, esperanzada y feliz. Y bueno, no, no, todavía no se trata del proyecto W. Entonces nada mis amores, quise, como no doy abasto a todos los mensajes y sus preguntas, trato de responderle a todas, a veces quizás un poco tarde, pero trato de responderle a todas y a veces simplemente se me pierden entre los muchos mensajes. Por lo que hace unos días puse en el Facebook, tengo la voz un poco medio sensual, puse en el Facebook que nada, que le iba a estar subiendo un videito con las preguntas más frecuentes con respecto al pelo natural, así que voy a contestar las primeras 10 preguntas que escogí así al azar. Les quiero reiterar de que yo no soy una experta en moños naturales, ni mi cabello afro, rinzo, yo simplemente pues puedo compartirle lo que he aprendido con mi experiencia llevando el afro mío en estos casi dos años, un año y nueve meses. Bueno, creo que van a ser un año y nueve meses, pero con lo poco o mucho que he aprendido es con lo que voy a responder las siguientes preguntas. Pregunta número uno, no voy a dar nombre porque entiendo de que si me lo mandan en privado es porque, nada, quieren que se mantenga así porque hay otras que me preguntan en comentarios, en fotos y tal, así que no voy a mencionar nombre. Muchas me han saludado, pero solamente cogí la parte de la pregunta para así no hacerlo muy largo. Comenzamos. Hola corazón, me gustaría que me dieras algunos trucos para mantener el pelo hidratado porque mi pelo es muy seco y no sé qué hacer, ayúdame afro mío. Pues le te digo, cariño, que nuestro pelo natural, el pelo rizo, el pelo afro, el clima en que vivimos, todo, toda la contaminación del medio ambiente hace que nuestro pelo sea muy seco, más que es de naturaleza. En mi caso personal, mi cabello es súper seco, he aprendido a lidiar con él y yo lo que hago es que me le hago tweets cuando me lavo el pelo, tweets son las trenzas de dos, porque así es como he encontrado que el pelo se mantiene humectado por más tiempo y ya después del segundo o tercer, después del tercer día, ya llevando el pelo así, pues yo me unto un poco de living que se puede utilizar en cabello seco o me rocio un poquititín de agua y es como realmente el pelo se me mantiene hidratado. Si puedes y quieres ir más lejos, pues puedes hacerte tweets entre semana con un living o crema hidratante y verás que el pelo se va a sentir mucho más humectado. La pregunta número dos dice, ya tengo un año sin deslizado y necesito saber cómo hidrato mi pelo teñido. Si es tratamiento casero, pues mucho mejor. Pues mira, la transición según, según me cuentan, no es nada fácil. Yo no hice transición, ya que yo corté todo mi pelo y empecé desde cero. Sin embargo, tú tienes aquí dos pales. Estás en transición y estás teñida. Cuando el pelo está en transición, es una lucha constante con el pelo natural y con el pelo ya procesado, pues por lo que puedes sentir que el pelo es mucho más reseco, se parte, se sale y si tienes el pelo teñido, pues sabrá que el tinte reseca mucho el pelo natural. Yo en mi caso personal no tengo un producto casero que lo haga cada semana, pero te puedo recomendar el aceite de coco la noche antes o el día antes de lavarte el pelo. Te puedes poner aceite de oliva también el día antes o unas horas antes de lavarte el pelo. Que el aceite de coco humecta e hidrata el aceite de oliva la misma función, pero cada uno trabaja en como que un área diferente de nuestro cuero cabelludo. Otro tratamiento que me viene así a la mente cada mes, te puedes hacer un tratamiento de proteína para que el pelo se mantenga mucho más fortalecido. El tratamiento de proteína sería un huevo batido y te lo ponen en toda la cabeza y te lo dejas ahí reposar. El huevo lo puedes mezclar también con aceite de oliva si gustas. La pregunta número tres. Yo estoy tratando, perdona, perdón, yo tengo el pelo destrozado. Estoy tratando de no desrizarlo, pero no le quiero cortar, quiero hacerme afro, pero lo pienso mucho porque mi cara es redonda y no sé si el afro le iría a mi rostro. ¿Qué me recomiendas? Pues ayúdame. Tengo el pelo corto y uso extensiones, pues. Esto es una cara redonda también. Yo cuando me corté el pelo quizás no tenía la cara tan redonda porque he aumentado mucho de peso desde que me hice mi gran corte. Tenía una carita bien chiquitita y bien bonita, pero ¿sabes? Si tengo que hacer el gran corte ahora, lo volvería a hacer sin importarme si tengo libras de más o no, porque yo entiendo que eso no debe de ser una limitante. Eso no debe de frenarte a experimentar algo nuevo y ya verás que serás pues una carita redondita con el pelo afro bonito. Tú vas a encontrar la manera de accesorizarte, maquillarte de forma tal que tú resaltes los rasgos que tienes en ese rostro redondo. Quizás a una cara redonda lo más aconsejable no sea llevar el pelo corto, sin embargo, hay miles de formas en las que tú puedes disimular ya sean usando aretes largos o con un collar más largo para que se extienda. Hay muchísimas, muchísimas maneras. Otra que puedes también hacer es dejarte la extensión en unos meses para que así cuando te cortes el pelo no sea tan radical ni tan drástico. Para que te sirva de ayuda. La número cuatro dice, tengo una niña de dos años y tiene un afro rubio. ¿Me puedes decir qué tratamiento y qué tipo de shampoo puedo aplicar? Le digo en Colombia, muchas gracias. Bueno, yo realmente no tengo hijos, pero sí te puedo decir que a los niños siempre es bueno pues tratar de aplicarle shampoo sin sulfato y productos que no tengan tantos químicos para su propio bien, pero tengo entendido que quizás en Colombia no hayan tantos productos para el pelo afro. Entonces mi sugerencia en este caso es que tú vayas al supermercado o la tienda por departamento de tu ciudad y trates de leer los ingredientes que tienen los diferentes productos para que puedas elegir aquellos productos o tratamientos que contengan ingredientes naturales en su mayoría. Así por lo menos, aunque no sea 100% natural, si tú sabes que le estás poniendo algo un tanto más orgánico a tu niña. La número cinco dice, hace un año inicie el proceso de sacarme el alisado, pero continúe pasándome el blower cada semana. Ahora quisiera tener el cabello rizo, pero solo se me pone así cuando está mojado. Al secar se pierde la forma. ¿Pudieras recomendarme algunos productos o técnicas para que mi cabello vuelva a su estado natural rizado y no liso? Buena pregunta, cariño. La primera técnica que te voy a recomendar es dejar de pasarte el blower. Sí, cariño. Es lo primero que tienes que hacer, ya que el uso del caliento o el blower semanal en un pelo rizo, un pelo afro, es hasta contraproducente. Porque cada semana tú, rompiendo el patrón que tiene tu rizo, pues llega un punto que él dice, ah, pues te lo quieres liso, pues vamos a quedarnos liso. Entonces, te sugiero eso. Trata de disminuir el calor que le das a tu cabello. Y dos, es que no te lo tienes que cortar todo, pero ve cortando las puntitas a puntitas para que vaya saliendo el pelo que quizás está muy maltratado por el calor. Aunque no tengas el pelo completamente natural, o no lo tengas completamente rizo o afro, tú te puedes hacer tweets, trenzas, bantu knots, para que el cabello vuelva a tomar su curso rizado. Y quién sabe si, pues toma un poco más de forma y de vida haciéndolo así, pero el calor vas a tener que cortarlo o disminuirlo lo más que puedas para que puedas ver, pues, resultados, ¿no? Gracias.